¿Qué pasa chavales? ¿Cómo va todo? Yo hoy estoy lamentablemente un poquito bastante tocado de la garganta Anoche me empecé a encontrar así, creo que de hecho ya me lo estaréis notando en la voz Por eso os lo comento más que nada, para que no penséis que me cambie de micro ni nada de eso Y en fin, intentaré hacer esto lo mejor que pueda Y sobre todo no toser, porque cada vez que toso parezco un abuelo O peor, incluso Pero bueno, a lo que vamos Estamos en la sexta misión Más que una misión realmente, el nombre lo indica, es un tutorial Se llama, bueno, así por lo menos lo llaman Tutorial de fuerza de asalto 2025 Y en la descripción indica, a ver Aprende los controles básicos para los niveles de fuerza de asalto Bueno, pues vamos para allá a ver que tal La pantalla creo que es la misma que vimos en el vídeo anterior La dificultad, como bien comenté, en profesional Y ya habéis visto que alguna vez, como te descuides, te matan y todo Está bien A lo mejor una vez te pases la campaña a jugarlo en las siguientes dificultades Si lo veo razonable Pero bueno, eso ya dependiendo del gusto de cada uno Objetivo principal, completa Ay, no me ha dado tiempo Me ha ido más rápido el dedo que el cerebro Es que no puede ser Esta misión Ya la vi por encima Y la verdad es que está un tanto Complicada Pero bueno, bien Lo fácil no gusta, ¿no? Bueno, pues comenzamos Ahora tengo un minutito o algo así para A ver Que me indica Bueno, claro, es tutorial Me lo vais diciendo Hay que entrenarse bien Vale, nos indica que al 2 podemos manejar el bicho este, ¿vale? Además, abajo lo pone 2 Si dijo presión al 3, al humano, ¿no? Espera, me dice que dispare Pues para allá, por ejemplo Pulsa en el medio, no nada Perfecto 5-3, eso no vale Se lo pone abajo, esto es fácil Este arma me mola mucho En el crisis está En el crisis 2 Pero si no recuerdo mal No se desvía tanto Claro, en verdad creo que tiene silenciado A ver, que estoy pensando Bueno, vamos a lo que vamos Mantén uno para tomar el control de Ah, torreta Vale, y en tabulador La vista desde arriba Y luego si te da la opción A ver, pulsa 2 para elegir unidad clown Hay que dejarlo Ah, no No lo entiendo A ver Pulsa 4 para mover la unidad Ah, vale Le doy al 2 Vale, ya Es fácil Eliges el que quieras 5-1-3-2 Y luego ¿Vale? Así lo estás seleccionando Y luego indicas con el 4 Donde quieres que vaya Pues el Claudio Quiero que esta llegue A que la zona estamos ahora Lo que no sé es cómo seleccionar A un soldado solo Porque veis que tengo dos Me gustaría poder Con esta vista Mandarlo Mandar uno hacia allí No sé si se podrá Si te puedes cogerlo tú Individualmente Y mandarlo A el 4 para mover la unidad A la zona resaltada Que ya lo sé De monoprisa Coño Que le estoy explicando a la gente Zona resaltada Vale Ya está Me mete en presión Los cabrones Y encima Eso es lo que no me gusta Que va muy lento El bicharraco ese Pero eso sí Es la hostia 5-3 soldado Vale No entiendo eso O sea 5-3 prácticamente Es lo mismo A ver Un momento Esperad Esto requiere Pensar un mínimo El punto Que siempre Me jodían No me lo indica Vale Sí De monoprisa Es que hay un punto Que empiezan a venir Naves voladoras Y me tocan mucho los huevos Me lo revientan enseguida Un team 4 para mover Todas las unidades Y yo no sé Por qué tengo ahora Todas las unidades elegidas Me gustaría saber Cómo elegirlas Muy bien ¿Y qué? Apunto a cualquier soldado Claro Y ahora los elijo A ver Ah Claro Tabulador Sí Al principio Puede resultar Un poco lioso Pero Fijándote abajo 5-1-3-2 Y con el 4 Para Con la vista del mapa Desde arriba Con el 4 lo desplazas Y no tiene tampoco Mucho misterio Y para meterte En un jugador O algo de eso Tabulador Para la vista del mapa Desde arriba Y otra vez Tabulador Esperen para ejercicio De puntería Voy a revisar Las imágenes Para levantar la vista Otra vez Guau Voy a beber un poco De agua Con vuestro permiso Porque como bien Os he dicho Tengo la garganta Que no sé Si es mía O es vuestra Esto es una puta mierda Macho Guau Menudo virus Que hay por ahí A ver 4 Para ordenar A la unidad actual Que ataque al blanco De práctica Esto ya demasiado Me fijo en el indicador rojo Ah vale Vale es fácil Si al 4 le dices al grupo Que vaya al punto Pues marcando al enemigo Le dices que ataque No sé si luego Me acordaré de todo Pero de momento No recuerdo Y desde aquí también podéis Dejáis marcado 4 Y veis que abajo Están todos en naranja Pues absolutamente Todos vendrían a este punto Lo que no sé Es como pollas Elegir solo Soldados O torreta O tal Pero bueno Pulsa 4 Para mover la unidad activa A la posición marcada No Hostia Que ahora no me dejan Poner la vista Pues hay que buscar La zona marcada El radar Tampoco indica nada Que si con el demonos prisa Que reventado El pobre hombre A ver es que aquellos Simbolos tampoco sé Lo que quieren Bueno Si sé lo que quieren decir Pero que no me dicen Nada De que tengan que ir A esa zona Ni a ese punto En concreto A ver vamos Me gusta dar vueltas A ver Aquí no es No Es que no sé En serio Pulsa Rápido 4 Para mover La unidad resaltada Todas las unidades Están resaltadas A elegir unas Es descartarlas En demás A ver No lo entiendo mucho No sé si es que estoy tondo Vale Elijo la unidad Ah vale A ver Al 5 Ah vale Y ahora como lo quito Una movida Porque yo le doy al 5 Y lo pongo Pero ahora le doy al 1 Y no hace nada Al 2 Y quito el 5 Al 3 Quito el 2 Y como los pongo Todos de golpe Esa es mi pregunta Vale pues ya está Era eso Me estaban preguntando Que mandar a un soldado En concreto A un punto Bueno pues el tutorial Parece que ha finalizado Espero que os haya quedado claro Al menos un poco más claro Que a mi Porque yo me he enterado De la misma